En los meses de otoño lo más común es encontrarse cansado o falto de energía, ya que al reducir las horas de sol se reduce la cantidad de serotonina que hay en nuestro cuerpo. El nombre que recibe este malestar es astenia otoñal, que se refiere al conjunto de síntomas como el cansancio, la apatía, la irritabilidad o tristeza que se deben a la dificultad de adaptabilidad de nuestro cuerpo a la reducción de horas de sueño. No es una enfermedad, sino un síndrome. Su prevención se puede llevar a cabo con una dieta equilibrada y unos hábitos saludables para que el organismo adquiera los nutrientes suficientes para su disposición.